27.800 personas esperan en la región de Murcia para someterse a una intervención quirúrgica. El tiempo para ello se ha reducido en 13 días. A diciembre de 2015, los días de espera media se sitúan en 109, frente a los 122 que teníamos en diciembre de 2014. Se reduce también el tiempo de espera para ser atendido en consulta de un especialista. Pasa de los 67 días de 2014 a los 61 con los que se cerró el 2015. Se han reducido donde más pacientes habían esperando, y esto es muy importante como dato positivo de gestión. De manera que se reducen las esperas de 23.978 pacientes. ¿Cuáles son por especialidades? Pues en otorrino, en trauma, en oftalmología, en cirugía torácica, en cirugía general y en urología. Todo, según la consejera de Sanidad, gracias al plan de actuación urgente para la reducción de listas de espera llevado a cabo en los últimos tres meses. El objetivo es continuar con él a largo plazo de este año y además facilitar que los pacientes puedan tener acceso a toda la información a través de un método de consulta electrónica.